No sé que era como te quise, una cabeza de la herida que me abriste Te vuelvo a bajar y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, te clave, aunque ya no me muera, lo que yo me encuentre, lo que haré por tu alma Oye, te clave, aunque ya no me muera, lo que yo me encuentre, lo que yo me encuentre, lo que haré por tu alma Y vamos a ver una huelecita, se quise, huelecita, huelecita, que está su sabor Y un grito de la chica soltera Cuando se quise, no te quise, una cabeza de la herida que me abriste Te vuelvo a bajar y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, te clave, aunque ya no me muera, lo que yo me encuentre, lo que haré por tu alma Oye, te clave, aunque ya no me muera, lo que yo me encuentre, lo que haré por tu alma Oye, te clave, aunque ya no me muera Oye, te clave, aunque ya no me muera, lo que haré por tu alma Y damos un fuerte aplauso Y seguimos con la cumbia Te vuelvo a partir y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tiene la alegría y hambre mi vida Hoy en la noche sí me encuentro nada Hoy en el piovega aunque yo me muera 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 ¡Gracias!